Por supuesto, respetamos todas las opiniones, aunque yo estoy muy cruzado, le están teniendo mucho, yo estoy teniendo mucha continuidad y por eso Gareca optó por otras opciones, y viene echándose tiempo por otras opciones. Entonces, y 27, los tres más tienen una pequeña pausa y el segundo. Lo anunciamos antes de la pausa comercial, salieron nuevos videos de la clase enfermera que se robó a un bebé en la aníquica. Peritos especializados investigan cada detalle de estas imágenes para poder identificarles que hay en la sección. Entonces, para Miraflores, porque francamente el tráfico que se arma ahí en el puente y él es insoportable e insufrible. Vamos a continuar con más, porque el presidente Viento Mala inauguró oficialmente la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y por ahí se encuentra nuestro compañero Luis Morocho, que nos cuenta qué actividades se celebran en estos momentos. Muy buenas tardes, adelante. Esta información, recordarle también a la gente que vaya a transitar por los alrededores del Parque de las Aguas que el tráfico estará restringido, así que deben tomar sus precauciones. Siendo las 12 y 42, nos vamos a ir un pequeño corte y en segunda. Mueve, y él, pura del garza. Y esta chica, no pues hay que estar loca para patinar y tratar de chapear a la vez. La verdad es que los celulares, los celulares inteligentes, los que están volviendo bien duros. 12 y 51, vamos a ver lo que ocurrió en la última gala. ¿Qué es? Vamos a la pausa y en segunda. Ah, ahí te dicen chicos, ¿fue chape o no fue chape? Un piquito, un piquito con lenguado y moraje. Pero bueno, les cuento que ya se hicieron las grabaciones del LUCALO, ¿verdad? Series de América Televisión y sé que tenés que prometen ser la mejor de Sudamérica. Vamos a ver lo que va. Vamos a ver lo que va a pasar la gotadera. Chicos, esto lo vamos a ver con la madre biológica Isabelita Pantoja. Y hace como se todo hace la prensa española. Vamos a escucharse conmigo. Vamos ahora hasta México, donde se registró un emotivo, pero nuestro recuento es una leona llamada. Nos vamos a ver la edición central hoy, fin de semana y mañana. Edición Sabatina. Ya la está. Chao, chao, chico. Y vamos a ver lo que va a pasar de esta información. Además también ha señalado que Sandra no sigue trabajando y que probablemente Parfán esté presente en el partido ante Chile, que lo jugaremos. Sin bajas en el equipo, esperemos que así sea. Y vamos con otros temas, porque Batman, Superman, el Hombre Araña y otros superhéroes que ustedes me pueden encantar. Se han concreado en una convención para luchar contra los villanos que también están presentes en ese lugar. Vean. Genial, impresionante para los amantes de los superhéroes, de los superhéroes, de los héroes. Una y uno, y es que es viernes, señores, llevó el fin de semana. Debe ser un excelente fin de semana. Ya lo saben, si toman, no amanecen, no me gustan nunca. Ya están. Y esto es realmente increíble. Cuadro de gancho de los puentes asaltaron un edificio, pero cuando los agraviados fueron a presentar la denuncia, la policía, el grupo Paco, por un periodo larga. Las acciones de esta casa y la organización de Anice en San Juan, del gancho, donde el día de ayer los delincuentes ingresaron a robar. Los agraviados, el coche. Muchas gracias. Tanto de la ciudad, pues, que de otra región, me diás, quizás, que haya tenido que gestionar la policía, como su juicio, a 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 su juicio. Pero vamos a estar, es justo, me diás.